Los justicialistas están bancando la campaña al candidato kirchnerista. Varios gobernadores están poniendo entre 4 y 5 millones de pesos cada uno, cada 15 días. ¿Cómo estamos nosotros comparando con esas provincias que supuestamente apoyan a este gobierno kirchnerista? La verdad que nosotros y mi participación en una acción política en Santo Tomé tiene que ver con apoyar a Camado Espínola desde lo político y una definición que lo hemos tomado los gobernadores de los que nos denominamos, o nos denomina mejor dicho, liga de gobernadores y tiene que ver con una concepción política que compartimos, así que no se puede para nada enojar en ese sentido porque no va a pretender que le vaya yo a apoyar, sino que seguramente gobernadores de su signo político y del propio gobierno nacional vendrán a apoyarlo. Nosotros, la verdad, que no lo hemos hecho en desmedro de él ni por nada. Seguramente cuando nos encontremos, hablaremos, siempre lo hacemos y tomamos mate juntos porque él también es buen matero como yo. Creo que hay que tratar de mantener la convivencia institucional. Me parece que, por un lado, el gobernador de Corrientes tiene su responsabilidad por defender a un millón de correntinos y nosotros la responsabilidad de defender a un millón de chequeños y tenemos que tratar de vivir bien, civilizadamente. Este trabajo que venimos haciendo con José, por ejemplo, es una muestra de que se puede, de que hay que respetar las identidades políticas, partidarias, y hay que respetar la militancia política de cada uno, pero trabajar y convivir civilizadamente porque, en definitiva, lo que tenemos que lograr es lo mejor para el pueblo chequeño y lo mejor para el pueblo correntino. Tenemos que convivir, ¿no es cierto?, la muestra que es acá lo que pasa en el Consejo. Tenemos audiencia pública, no tiene que haber diferencias políticas. Yo creo que tenemos que dedicarnos a gobernar por la ciudad, o sea, por la provincia. Corrientes en este caso y Chaco en este caso. Yo creo que la política hay que levantar un poquito, no hay que ser tan politiquero. Yo creo que él está celoso en aspectos, pero yo no haría esas declaraciones. ¿Por qué? Porque yo mostraría más trabajo hoy, porque hay que demostrar a la gente más trabajo, más trabajo, acompañamiento para lo que la gente realmente necesita, y eso es lo que la gente quiere. La gente no quiere pelea de Gustavo y José. La gente quiere que lleguemos soluciones y que estemos ahí con la solución y que estemos dando la cara, así no nos gusta lo que estamos escuchando. Me parece una falta de respeto, pero la verdad es que no quiero promisar ni con él ni con nadie. Me parece que todos los gobernadores tienen que respetar a sus colegas. Y en segundo lugar, las disputas políticas no tienen que estar en el plano de la agresión. Y yo creo que la Argentina necesita terminar con el odio, la negación con el otro. Todos tenemos nuestras responsabilidades políticas, acciones muy positivas para la comunidad. Tenemos virtudes y defectos y tenemos la capacidad también de experimentar con mucha vocación de servicio y con mucha humildad lo mejor para nuestras respectivas comunidades. Cuando una persona con un acto de extrema soberbia pretende descalificar a todo el mundo y erigirse en el dueño de la verdad, la verdad que no le hace bien, ni a la democracia ni tampoco a la convivencia pacífica entre colegas. La Argentina necesita un espacio para unir esfuerzos y voluntades. Entonces ya tienen cerca de dos años de gestión. Lo que tienen que hacer es demostrar que son más capaces de que puedan hacer mejor las cosas para mejorar la calidad del pueblo argentino. Y hasta ahora realmente eso no se nota.